Una desagradable impresión causa a los pasajeros y visitantes que llegan a Cartabio la entrada principal ante los notorios y permanentes basurales que se aprecian al ingreso de esta localidad, sin que las autoridades respectivas, directivos y dirigentes del sector Santa Rosa y zonas aledañas se pongan de acuerdo y solucionan el problema de la limpieza pública en este importante sector. Bien amigos, nos encontramos en la entrada de Cartabio, este bonito o esta bonita ciudad, con una gestión nueva en realidad, pero nos encontramos con este desagradable espectáculo de la basura, olores nauseabundos y como ustedes pueden apreciar, hasta la gente viene y quema aquí. En realidad acabamos de conversar al paso con algunos ciudadanos y ellos reconocen que esto ya ha sido limpiado más de una vez y son los mismos ciudadanos que viven en este sector, los que vienen y botan la basura aquí. Esto no puede ser, nosotros desde aquí con la cámara de Jorge Guerra estamos registrando justamente en el ingreso a Cartabio este triste espectáculo que ofrecen estos basurales, desmonte, restos de caña quemada, desperdicios, hasta animales muertos, por eso que hay un olor nauseabundo, un olor muy fuerte aquí, un olor fétido y que de alguna u otra manera pues amigos algo se tiene que hacer. Según nos refiere en algún momento el encargado de imagen institucional de la municipalidad, nos refirió que quien lo ensucia, quien lo hace, correcto, son los malos ciudadanos, los malos vecinos, que hay que decirlo también, que todos los días como si este fuera un botadero vienen y arrojan todos los desperdicios que quieren, pero la autoridad nos preguntamos también hasta ahora habrá sancionado, habrá logrado dar con las personas que tiran aquí la basura, ese también es otro tema, esa es otra situación que nosotros tenemos que ver. Además que hay un parque también aquí en la entrada que está totalmente descuidado y esto creo que sí depende ya directamente de las autoridades locales, un parque totalmente descuidado cuando esta debería ser la entrada la más bonita, esta es la cara del ingreso a Cartabio, no hay otro ingreso y si es que hay una parte que va para el ingenio pero eso no es el ingreso realmente a la ciudad de Cartabio, por aquí ingresan y salen todos los vehículos como acá estamos viendo un bus de la empresa que va de Cartabio a Trujillo, por aquí hemos entrado también nosotros en la combi que viene desde Chocope y por aquí circulan todos realmente, motos lineales, motos, taxis y cualquier tipo de vehículo. Y bueno amigos nuevamente con las imágenes aquí están los basurales, aquí han venido a quemar prácticamente todo esto. Muy bien, esta es la realidad, esto es lo que hemos venido a comprobar para Tele3 en exclusiva, lo que está ocurriendo en Cartabio. Hacemos un llamado realmente al alcalde distrital, don Felipe Serna, a su cuerpo edilicio porque si de alguna u otra manera, si bien es cierto, también reconocemos como periodista que esto lo hace, lo provocan los vecinos de casi todo este sector del frente o del ingreso a Cartabio, pero cuáles son las sanciones que se han aplicado. Hay cámaras de seguridad, hay personal que ha estado vigilando porque hay momentos en que la gente viene a botar basura, no bota a cualquier hora y por lo general lo hacen en la noche, a partir de las 7, 8 de la noche. Entonces, ¿qué medidas se han tomado al respecto? Porque esto no puede continuar. Esto es un triste y feo espectáculo para cualquier persona que visita Cartabio. Esperamos que de una vez por todas las autoridades responsables o involucradas en esta problemática ambiental respondan con acciones concretas a la solución de este problema y mejoren el ornato de la localidad de Cartabio. Mira, efectivamente, tú sabes, tú has sido alcalde también, ¿no? Y sabes que es problemático y difícil manejar los residuos sólidos. A pesar que se hace campaña de limpieza, como dices tú, se concientiza la gente, ¿no? A través de volante, de la radio, la televisión, incluso con letreros, la gente hace caso omiso a eso. Como dices tú, hace poco hemos hecho una campaña de limpieza, hemos erradicado todos esos basurales que están a la entrada de Cartabio, pero la gente vuelve a disponer. En realidad a nosotros nos preocupa esa situación. La sugerencia ambiental ha diseñado un plan mínimo de trabajo para mitigar la disposición inadecuada, ¿no? Vamos a articular este trabajo con la unidad de serenazgo, ¿correcto? La unidad de serenazgo para que nos ayuden, ¿no? En esta tarea. El día de mañana ya entran dos sensibilizadores más a mi área, entonces a ellos los voy a capacitar y ellos van a nuclear, ¿no? Van a, ¿qué le digo? Van a interactuar con la junta vecinal de ese sector, difundiendo la ordenanza, difundiendo por qué no hay que disponer y cuáles son los peligros, ¿no? Sobre todo para la salud disponer eso, ¿no? Ese es el plan mínimo que tenemos. Es una tarea muy muy difícil porque la gente, a pesar, ¿no? De que saben que hay una ordenanza, a pesar que saben que eso está prohibido, vuelven a disponer los residuos sólidos, ¿no? Correcto. Y hay sanciones que ya de alguna manera de repente tienen la experiencia de que se hayan aplicado a las personas porque al parecer son los del sector Santa Rosa, ¿no? Aunque hoy hemos visto a uno que traía desmonte pero ya de Cartabio para tirarlo ahí. Sí. Lamentablemente no hay un antecedente acerca de una sanción que digamos, ¿no? Para dejar precedente en eso. Pero creo que ya es tiempo porque no podemos nosotros tolerar sobre todo, ¿no? Y permitir que la municipalidad hace gastos de recursos humanos, recursos económicos para que la gente vuelva a disponer. No. Pienso de que ya es tiempo, como dice el dicho popular, tomar el todo por las astas y sancionar a aquellas personas que ya tienen esa costumbre de disponer los residuos en esos sitios, ¿no? Correcto. Este plan que tienen ustedes, ¿cuándo lo van a implementar? ¿Ya tienen ya definidas las fechas o todavía están planificándolo? No. Ese plan a más tarde tenemos que estar implementando la próxima semana, ¿no? Entonces vamos a con el comandante XP, ¿no? Que es el responsable de seguridad ciudadana. Vamos a sentarnos. Ya hemos tenido conversaciones previas con el comandante, ¿no? Pero falta, como dice, consolidarlo a través de un documento para que tenga validez, ¿no? Usted sabe que todo en administración pública es con documentación. Entonces, la próxima semana vamos a comenzar ya, ¿qué te digo? A ejercer y a desarrollar esas acciones para tratar de mitigar esos impactos que nos están generando, ¿no? ¿La municipalidad cumple con el recojo de basura en el sector de Santa Rosa? Claro, efectivamente. Nuestro recojo de residuos sólidos es a nivel urbano y a nivel rural, ¿no? Entonces, en el sector Santa Rosa entramos dejando un día, ¿correcto? Lo único, ni como para que se puedan quejar que no le recogen la basura. Claro, efectivamente. O sea, no hay ningún pretexto que ellos digan, bueno, no, el caro recolector no ingresa por el sector. Sí ingresa, ¿no? O sea, no hay justificación bajo ningún punto de vista para que ellos hagan esas malas acciones, ¿no? Correcto, claro. Eso es lo que le preguntaba, porque como para que no se quejen, porque hay lugares que de repente, bueno, ciertos poblados o nexos en algunos distritos no se recoge así nomás la basura. O sea, ya aquí es una cuestión cultural, una cuestión de comportamiento. Claro, es una cuestión ya de una mala cultura, de una mala práctica, ¿no? Porque si nuestro carro recolector entra por esas rutas, ¿no? Yo no me explico por qué ellos tienen que disponerlo en ese sector. Se nos ha convertido en un punto crítico, en un votador no autorizado, pues, y el impacto sobre todo para la salud, ¿no? Porque esos residuos pues generan fauna nociva, ¿no? Mosca, ratas, cucarachas, ¿no? Claro, correcto. Ahora, el plan que ustedes tienen va a ir de la mano con educación, ya directamente con la gente, porque de repente es un tema de educar, de hacer talleres con la gente, de ver la manera como poder evitar, porque si no, nos vamos a pasar el año sufriendo con esta situación. Mira, interesante tu pregunta. Yo siempre he dicho que cuando un instrumento de gestión ambiental, por más que lo haga un PISD y lo puede hacer, si no hay conciencia ambiental ese instrumento no funciona. Muy bien, entonces nosotros vamos a articularlo. Tenemos un programa EDUCA, que es un instrumento de gestión que aplica la política ambiental nacional, ¿no? El año 19 se implementa acá en el distrito de Santiago de Caos, y este año, bueno, está en stand-by por el problema de presupuesto. Pero abogamos de que en el mes de marzo, a más tardar, el programa EDUCA tiene que estar funcionando con su presupuesto y su personal adecuado, ¿no? Nosotros vamos a hacer ese trabajo sostenido con las juntas vecinales, ¿no? Los vasos de leche y la autoridad política de ese sector para darle consistencia y sostenibilidad al programa. Correcto. Finalmente, ¿dónde se ubica aquí el botadero de basura de residuos sólidos? Ese es otro problema crítico. Nosotros estamos disponiendo en una... Estamos... Perdón. Estamos disponiendo en un lugar no autorizado, ¿no? Está cerca de la cuenca del río Chicama, ¿no? Claro, le pregunto porque es un problema provincial. Chocope tampoco tiene, ¿no? Y lo arroja a los costados, ¿no? Del río Chicama, ¿no? Y igual Casagrande, o sea, ningún distrito tiene realmente un... Tiene un relleno sanitario, no hay un botadero simplemente, ¿no? Sobre eso, ¿tienen alguna visión para hacer algo al respecto? Buena pregunta. Mire, había un proyecto hace años atrás de la provincial de hacer un relleno sanitario para los 7, 8 distritos que tenemos en la provincia. Por ejemplo, yo había planteado hacer un... Ejemplo, un botador controlado, ¿correcto? Cavar una zanja, poner una geomembrana para evitar la contaminación de las aguas subterráneas por percolar los residuos y tener una máquina, una pequeña máquina. Cuando disponemos los residuos, apelmazamos, agregamos cal y luego le agregamos tierra, o sea, para mitigar los impactos. Pero lamentablemente no hay presupuesto para eso. Lamentablemente porque la tributación en cuanto a limpieza pública, pues estamos con una morosidad del 60, casi 70%, ¿no? Entonces, eso en estos momentos sería impensable. Eso sería la solución para hacerlo, ¿no? Para tratar de investigar. Porque en realidad nosotros estamos violando la ley. Ya la OEFA ya nos ha notificado de que nosotros estamos, ejemplo, disponiendo lugares no adecuados y en cualquier momento, pues, no pueden sancionar, ¿no? Ingeniero, ¿algo más que usted desea agregar? ¿Alguna recomendación de repente a la población de Cartabio, de Santa Rosa, para evitar, ¿no?, estos cúmulos de basura? Sí, mira, en realidad yo lo que le pido a mis paisanos, a mis vecinos, que ayudemos a mantener nuestro distinto limpio, ¿correcto? Por decir, la responsabilidad, si es bien cierto, ¿no?, es competencia municipal de hacer nuestros recojos y disponer los residuos, pero también es responsabilidad de nuestra ciudadanía de ayudarnos, ¿no?, a mantener esos espacios libres y a no disponer residuos en lugares no autorizados. Porque las consecuencias es para la población, ¿no?, para la población, ¿por qué?, porque, como vuelvo a repetir, al colocar ustedes en residuos no autorizados, esa basura, señores, produce fauna nociva, ratas, moscas, cucarachas, que son vectores de diferentes tipos de enfermedades. Gracias. Gracias. Gracias.